Dale like cuando entiendas la referencia Piedra, papel o tiguera Envíale una foto a tu chico y mira su reacción Ya Como cuando eres egoísta con tus hermanos y pasa esto Le haremos creer a Feria que le estoy presentando a amigos Adri delante de él Veamos su reacción Mira mira que tal este chico No sé pero te quería mostrar para presentártelo o algo así Siento que es muy lindo Pues de hecho yo ya está cerquita donde ustedes ven Pues no sé solo lo quería mostrar por si algo Pues obviamente sí sabe estar muy lindo Le preguntaré a mis amigos Cazar, besar o matar con tiktokers Veamos sus respuestas Andrea Cuadros, I am Fer Domelipa Oh my god Me caso con Andrea Cuadros Obviamente beso a Domelipa Y mato a Eileen Cris Algunas palabras para Andrea Cuadros Hay un lot de baby girl En serio me encanta Ignacia Antonia Domelipa Y Mon Pantoja Me caso con Domelipa Beso a Ignacia Y mato a Mon Pantoja Algunas palabras para Domelipa Para Domelipa no Pues cuando quieras Llámame Con Aileen Cris Ignacia Antonia Y Kevlex Mato a Kevlex Beso a Aileen Y me caso con Ignacia Antonia Oh my god Like y lo hago con los demás chicos Parte 2 Cazar, besar o matar Veamos sus respuestas Bueno Santi Marlucas Kimberly Loaiza Y Fernanda Ortega Eh bueno Pues no sé Me caso con Marlucas Obviamente Mataría a Kimberly Y bueno me cogería a Fernanda Ortega Oh my god Bueno Joaquín Mía Salinas Ignacia Antonia O Ayan Fer Bueno me beso a Ayan Fer Mato a Mía Salinas Y me caso con Ignacia Antonia Ay Las palabras para Ignacia Antonia Nos besamos Buen Ibarra Darian Rojas Joaquín Saenz O yo Oh my god Eh Bueno me toca matar a Joaquín Te amo Joaquín pero te mato Me cogería a Darian Y me casaría contigo Oh Dani 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 La reto O sea la voy a retar a algo Que yo sé que a usted le tiene miedo Pero ya es hora de que venza los miedos Dani Que probabilidad hay De que se tire ahí Y aprenda a nadar Oh my god No 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 ninguno Sí, 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 sí Vamos Uno Dos Tres Dos La verdad es que no sé nadar muy bien Y me da miedo cumplir este reto Dani tú puedes vencer los miedos Dani Y entonces ¿qué hago? Dani, hágale si algo yo la saco Dale like si quieres ver cómo termina esto Dani Parte 2 del reto El agua ¿Qué probabilidad hay de que se tire ahí y aprenda a nadar? Oh my god No, no ninguno Sí La verdad es que no sé nadar muy bien Y me da miedo cumplir este reto No, no es hondo No, no es hondo Tres Dos Uno Y tiempo Oh my god ¿Qué pasa? Ya voy, ya voy, ya voy Es sorprendente de ahí Ya voy, ya voy Ya Denle like si creen que debería de volverlo a intentar y hacerlo mucho mejor Hace mucho no le hago bromas a mi hermano así que se llegó la hora de hacerle una pequeña bromita Le haré creer que le va a tirar su celular al mar Dale like si quieres ver cómo termina esto Continuando con la broma a mi hermanito Esta fue su reacción Oh my god I hate all men but when he Test de los pulmones sanos Ahora coge aire Ya no puedes respirar más Dale like al vídeo Dale al más de seguir Comparte con el primero que te salga ¿Lo has hecho? Ahora escribe en comentarios Lo logré Ahora repite tu nombre Tres veces Y si has hecho todo esto ¡Felicidades! Tienes unos pulmones super sanos Le preguntaré a mis amigos con cuál persona de TikTok andaría Eh... Marlucas ¿Con qué persona de TikTok? Con... Domelipa ¿Con qué persona de TikTok andarías hermanito? Eh... Con Andrea Cuadros Me parece muy linda ¡Oh my god! Parte 2 Preguntándole a mis amigos ¿Con cuál persona de TikTok andarías? ¿Con quién persona de TikTok andaría? Yo creo que con alguien Como Ignacio Yo creo como... Sí Andaría con... Aileen Cris ¡Oh my god! ¡Ay! No sé Tengo que responder esto Sí Pues es que no sé si quieren andar conmigo Entonces no sé ¡Oh my god! Tengo una nota No la toca ni Beethoven Tengo una nota No la toca ni Beethoven Tengo... Le haremos creer a Adri que estamos hablando mal de ella Veamos su reacción Feria, pero qué bueno que estás acá Sí Me alegre demasiado que hayas venido No, la verdad Hace rato queríamos grabar con ustedes No, pero es que mira que... Que pereza ¿Por qué inicie con tu novia? No, ya me pegaba No, parece yo Hoy ya quiere ir ¡Oh my god! No, pero es que mira que la gracia era que hubieras venido solo Es que mira que ahora, por ejemplo, me hubiera que grabar a su video Y... Dado súper mal Pues vaya pues... Es que no, yo sé Ella no sabe grabar Carlos Sí, no Yo conmigo no Y a mí de verdad Ese... Eso ayer no me gustó ¿Qué está hablando? ¿Qué pasó? Y si por favor nos vamos ya ¿Por qué lo pasó? Dale like para seguir viendo Continuando con la broma Adri Esta fue su reacción Y a mí de verdad Ese... Eso ayer no me gustó ¿Qué está hablando? ¡Oh my god! ¿Qué pasó? Y si por favor nos vamos ya ¿Por qué lo pasó? No, no quiero estar aquí No, Adri Pero... Pues no No, obvio Ay, tú le decías una mejor Si no querías que yo viniera Porque estoy muy bien Pero no, pero yo te dije Yo te dije a ti Yo te dije a ti No vengas Yo te dije Y tú dijiste No, yo quiero ir Yo quiero ir Tú me decíamos Vamos a ir a cargar para los muchachos Yo voy a ir a cargar para los muchachos ¿No es así con mi mamá? Por favor, vámonos en serio Adri Adri, no Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Ay, no ¿Cómo crees? No, nunca El día de hoy Mis amigos y yo Decidimos viajar juntos Llegando al aeropuerto Nunca pensamos que nos fuera a dejar el vuelo Era nuestro primer viaje Y obvio, estábamos muy aburridos por lo que pasó Después de dejarnos el vuelo Nos tocó dirigirnos hacia Bogotá Y finalmente pudimos viajar a nuestro destino Dale like y comenta en donde creen que estamos Le quitaré el celular a Ibarra para ver su reacción ¡Ahora sí ya valió ver, hijos de su puta madre!